Yo soy aquel Quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo soy aquí, aquí, para decirte Que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Amor, amor Amor, amor Amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Yo soy aquel que por tenerte da la vida Estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Amor 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 Gracias por ver el video.